Me tiene hipnotizado, la miro atormentado Ya nada es un pecado, quiero descubrir tu sabor Tú haces que aterrice, que te haga firme pise Con todo lo que dices, desaparece mi amor Quiero que tú vengas y me digas que te gusta mi sabor Con el humo denso en nuestro cuerpo, transformándose en vapor Mami hay un record que batir Esta noche no vamos a dormir, besame hasta mi boca partir Juntos somos como un ciclón He entregado tu conexión, tu cuerpo es mi adicción Tu booty es mi medicación Evitando tu pocket busco ese fuel Esa cosa que me lleva a muerte for real Si yo pudiera conquistar una estrella y te construya una tatua a mi diosa light era Sin esperar, estoy en el intemperio, tú esperas Cuando tú lo quieras, a la hora que quieras Ya no soy H, mucho menos Echeran Soy Duvaldo picante, puesto pa' dar candela Quiero que tú vengas y me digas que te gusta mi sabor Con el humo denso en nuestro cuerpo, transformándose en vapor Esa mami sabe cómo ponerme a volar Tú la luna y yo el olor Ah, 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 ah Tú ciegas y yo mal Te pienso mientras prendo Te doy lo que no tengo Tú vales más que el tiempo Qué tan cerrago en mi olor Te miro y digo cómo Tú brillas más que el oro Ya sé que olvidé todo No sé ni qué día es hoy Solo dime si yo puedo llegar Hacia tu rama Quemar gramos de lana Dale, falla Que el petardo está, que estalla Como tú, Guria Maya Hot como arena y playa Quiero que tú vengas y me digas que te gusta mi sabor Con el humo denso en nuestro cuerpo, transformándose en vapor Quiero que me... Quiero que me... Me asiste en nuestra vez a bar Quiero que me... Me asiste en nuestra vez a bar Quiero que me... Nosotros vamos a comer Quiero que me he recibido Aunque no me asegureiste Eso nunca consigue Que el tiempo Quiero que me laAC Algués Su obrigación Cuorem Quiero que me ff Obro Quiero��릴게요 ¡Hز!